Y seguimos con la Dirección General de Tránsito y Transporte Terrestre, Dijeset, que continúa con los operativos aleatorios de prueba de alcoholemia, donde recientemente 52 choferes arrojaron positivo a la misma. Este operativo se llevó a cabo en los peajes de la 6 de noviembre y de la Autovía del Nordeste para controlar el cumplimiento de las normas de tránsito y evitar accidentes en la vía pública. Durante el operativo fueron verificados un total de 572 conductores. De los cuales 56 fueron fiscalizados por diferentes faltas a la Ley 63-17. El resultado de esta prueba reveló que 52 conductores manejaban en estado de embriaguez, de los cuales 23 estuvieron por encima del límite de alcohol, lo que representa una importante cifra de conductores irresponsables que ponen en peligro sus vidas y las de las demás en las carreteras.